Y yo lo puedo llegar a entender todo. Y es más, a alguien como Yolanda Díaz le tiene que ir bien en este país. ¿Por qué le tiene que ir bien? Porque si no le va bien a su espacio político, aquí viene quien viene. Y si viene quien viene, algunos tendremos que exiliarnos. Yo eso lo entiendo perfectamente. Ahora, por favor. Yo no he hablado de política ni de Yolanda Díaz, he hablado de la vida de la gente. Por cierto, hablando de Yolanda Díaz, ¿por qué no fue a la reunión del miércoles? Yo no voy a entrar, nosotros no vamos a entrar, porque me parece incluso que sería poco elegante entrar en detalles de la negociación, porque nunca nos ha pasado y creo que forma parte de la privacidad de los grupos parlamentarios. Pero como me consta que es algo que, desde según qué ámbito se están intentando colar, se lo explico rápidamente. El ministerio, a las 7 menos cuarto, nos pasa el quinto documento exactamente igual. Esto resultó ser bastante kafkiano, porque nos pasaban exactamente el mismo documento. A las 7 menos cuarto. La ejecutiva de Esquerra Republicana, no yo, la ejecutiva de Esquerra Republicana, yo simplemente ponía voz a la ejecutiva de Esquerra Republicana, decidió rechazar el contenido de ese documento porque era exactamente el mismo por quinta vez. A las 7. Y lo hicimos por escrito, como siempre, porque ya veíamos que había cosas raras. Siempre por escrito. A las 7. A las 7 y 5, a las 7 y 10 recibo un mail, un correo, en el que el gabinete del ministerio me convoca a las 7 y media en el despacho de la ministra. Yo rápidamente contacto con la ministra, le pregunto, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Hay un contenido nuevo? La respuesta, ven y lo hablamos. No, no, necesito decir la ejecutiva de mi partido, ¿para qué voy a hablar? ¿Hay un contenido nuevo? Respuesta, no. Pero quiero que me digas a la cara lo que me está diciendo por teléfono, que no lo aceptáis. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué nos vamos a repetir constantemente lo mismo? Que yo no acepte lo que me ofreces, que es nada, y que tú no te puedes mover. No, no, es que estará el PSOE. Bien, vale, llamo al PSOE. El PSOE no sabe nada de esta reunión. Y yo no voy a entrar más allá de este detalle. Y lo explico porque me consta que esto se está intentando colocar y colar de que nosotros no nos presentamos a las reuniones. Miren, es una falta de respeto, sobre todo hacia un partido como el nuestro, que no se mueve ni por simpatías ni por antipatías, que en este caso no han existido para nada.